Hola guapetones y guapetonas y bienvenidos un día más a mi canal. Como sé que os gustan mucho este tipo de vídeos, vamos a ver las fechas y venta de entradas para ese Manchester City, para el Real Madrid Manchester City y también los precios que ha puesto el Real Madrid para este partido. Pero antes, no me quiero enrollar mucho porque esta es la segunda vez que grabo el vídeo y porque no me funcionaba el micrófono, en fin, cosas de la vida. Vamos a ver primero para el partido del Real Madrid Celta, que es mañana, queda un día, a ver si quedan entradas a la venta. Vaya que casualidad que hay tres personas delante, antes cuando he grabado el vídeo había dos. Ya os adelanto que hay bastantes entradas a la venta y es que para este tipo de partidos, lo que os comento siempre, os recomiendo esperar dos días antes, que es cuando se comienzan a liberar más entradas. Si el partido es el sábado, pues jueves y viernes es el momento de comprar las entradas. Sé que para mucha gente es complicado porque tiene que hacer viajes y tiene que planificar muchas más cosas que las entradas. Pero bueno, si eres de Madrid o alrededores, espérate a estas fechas porque ya vas a ver que va a haber entradas. Vamos a ver si quedan entradas baratillas, que son las de 45€, las entradas más baratas, que muchas veces te señalan aquí que hay entradas y luego veis que no hay. Pero bueno, veis que sí que... no estáis viendo nada. Ahora, esta quedaría disponible, son 45€ más los 2,50€ de gastos de gestión, pues 47,50€. Cuarto Amfiteatro, Fondo Sur, sector 612. Aquí te señalan en el mapa donde estarías ubicado. Así que quedan bastantes entradas, fíjate en el fondo sur, lateral este, muchísimas entradas para lo poquito que queda para el partido, muchísimas entradas a la venta. Pero bueno, al final la liga está como está y por eso imagino que tendremos este tipo de entradas a la venta. Si la liga estuviese más reñida, yo creo que no quedarían tantas. Pero bueno, también aprovecho para deciros que aquí a partir del jueves se ponen a la venta para socios no abonados las de la Almería y para público general, pues el lunes 24, para carne madridista, pues este sábado mañana. Y bueno, aquí ya tenéis las de la Almería. Pero vamos a lo que he hecho este vídeo, que son las de el Manchester City. Aquí ya señalamos mayo y tenemos este partido. Vamos a darle aquí y aquí estáis viendo ya en pantalla lo que os comento. Real Madrid-Manchester City semifinales de la Champions League a las 9 el martes 9 de mayo a las 9 en el Santiago Bernabéu. Es la ida, recordad. Mismo partido que el año pasado, solo cambia que el año pasado jugamos en el Bernabéu. La semifinal, o sea, la vuelta, perdón, y este año la ida. Por cierto, el Madrid aquí, con el Classic Bernabéu todavía de fondo. Cada vez que veo estas imágenes me da un poco de ternura y de pena porque a mí el Clásico Bernabéu me gustaba muchísimo. Dicho eso, el inicio de venta de aforo general, socios no abonados, es decir, la gente que... Perdón, socios abonados, es decir, la gente que tiene solo el abono para los partidos de liga. No tienen el euroabono, por lo cual tienen preferencia y un 30% de descuento a la hora de comprar entradas. El jueves, este jueves a las 10, pues se habilitarán el próximo jueves 27 a las 10. Para los socios no abonados, socios que no tienen ningún tipo de abono, también tienen un 30% de descuento. Y se habilita el próximo viernes a las 6, justo dentro de una semana. Madridistas Premium, lunes 1 de mayo. Esto todo es, pues, las entradas que vayan quedando a la venta. Para este tipo de partidos no os recomiendo para nada esperar a los dos días antes si queréis comprar la entrada, porque dos días antes yo creo que ya no va a quedar ninguna entrada a la venta, por lo menos en la página web. Luego, en diferentes páginas web o de reventa, yo ahí ya no me voy a meter porque no estoy a favor de la reventa, la verdad. Público general, martes 2 de mayo a las 12. Este sería para las demás personas y veremos si para este público general quedan entradas a la venta, quedan entradas disponibles, eso habrá que esperar. Voy a mover esto con vuestro permiso un poquito. Lo dicho, entradas más baratas son a 120 euros en cuarto anfiteatro de los fondos, aquí lo tenéis. Y para los socios no abonados de 84 euros. Esto habría que sumarle luego los gastos de gestión. Lo que os quería decir es que, a diferencia del año pasado, han subido unos 14 euros las entradas, porque creo recordar que para socios no abonados estaba a 70 euros el precio de las entradas. Esto ya sabéis, pues bueno, a mucha gente ya estoy leyendo en redes sociales que está pareciendo carísimo, que no están nada de acuerdo. Yo no os puedo decir nada, al final son políticas del club. El Real Madrid es el que decide poner las entradas a la venta. El fútbol, nos guste o no, es un artículo de lujo. Es como quien acude a la Fórmula 1 a ver una carrera o a las motos. Al final es un deporte, es un artículo de lujo. Es algo que haces por ocio, no por necesidad. Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, a mí puedo decir, no es que tengo necesidad de ver el fútbol, pero al final es una especie de lujo, que no es como comprar comida o comprar luz, o sea, el gasto de la luz, el agua, el alquiler, etc. Entonces, bueno, a partir de ahí, que nos pueda parecer que se están subiendo los precios muchísimo. Hay gente ya ha visto que dicen que los aficionados son los que van a pagar la obra del Bernabéu. Bueno, al final no solo el Real Madrid está subiendo los precios, o sea, lo hacen todos los equipos. Y si no, fijaos cuando vaya el Madrid a jugar, no sé muy bien qué precios ha puesto el Girona, pero seguramente el Girona no haya puesto los precios que pone si juega contra el Celta de Vigo, por ejemplo. No creo que sean los mismos precios, incluso hay veces que existe el día del club. Bueno, dicho esto, que tampoco me quiero enrollar, ya veis que estos son los precios. Yo que tengo el lateral este, si no tuviese el abono tendría que pagar 225 euros. O sea, son entradas con un precio elevado, pero bueno, son las semifinales de la Champions League. Es un partido que mucha gente está deseando de ver. Vendrá gente de fuera de Madrid, de gente fuera de España, que quizás se gasten en este partido sus ahorros. Es como cuando hay gente que tiene una ilusión de ir a Nueva York y ahorra mucho tiempo. Se dedican a ahorrar casi toda su vida para ese viaje. Pues hay mucha gente que hace lo mismo, ahorra y ahorra y ahorra y ahorra. Y en lugar de irse de vacaciones, pues sus vacaciones son acudir a un partido de fútbol como es el del Santiago Bernabéu contra el del Madrid, perdón, contra el Manchester City. Entonces ya cada uno con su economía, con sus pensamientos. Yo no os puedo decir nada porque no soy yo quién pone los precios. Así que esta es la información. Ya sabéis, público general, ese martes 2 de mayo, si tenéis el carné madridista, que es el carné simpatizante, pues el lunes 1 de mayo, entrada más barata arriba del todo en el cuarto anfiteatro de los fondos, 120 euros. Y la más cara que son tribuna en los laterales, 445 euros. Dicho esto, muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a ver este vídeo, por regalarme tu tiempo. También ya que estamos te pido que me regales un like y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo. Que ahora mirad qué bonito ahí queda el marcador. A ver si va subiendo poco a poco y en el próximo vídeo somos 84.900. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viernes. Chao.